¿No? Ay, creo que sí se ve mejor con gorra Hey, ¿qué onda chingones? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien Mi nombre es Daniela Rutia Y bienvenidos a un nuevo piteo Como ya vieron en el título El día de hoy vamos a hablar sobre Varias cosas que me hubiera gustado saber Antes de comenzar mi vida fitness O mi trayecto fitness O empezar a hacer ejercicio O empezar una vida saludable Como ustedes me quieran llamar La verdad es que este tipo de cosas son muy básicas Y yo me hubiera encantado saber Y desafortunadamente las tuve que ir aprendiendo Conforme al tiempo Pero yo creo que ustedes no las tengan Que aprender más que las sepan ya Desde un inicio Entonces si estás empezando tu vida fitness O quizás si ya la tienes y no sabes ninguna de estas cosas Este video es para ti Punto número uno El peso es relativo Muchas veces lo primero que queremos hacer Es hacer un montón de cardio Un montón de ejercicio Matarnos comiendo Que lo que queremos es bajar en la báscula un número Pero les voy a decir algo Sí, el peso es relativo Porque ustedes pueden estar haciendo un montón de ejercicio Incluso subir de peso en la báscula Porque lo que están subiendo no es grasa Es músculo Entonces es indefinido pesarte en la báscula Porque realmente no vas a saber Qué bajaste o qué subiste Si subiste músculo o subiste grasa Si bajaste grasa o bajaste músculo O qué está pasando Por eso el peso es indefinido Realmente el peso es algo que no nos debemos enfocar Para medir nuestro progreso Para medir nuestro progreso Lo que necesitamos es medirnos Fotografías Porque las fotografías, las fotos, los videos Lo que ustedes quieran Es lo más fácil que pueden ocupar Para poder medir su progreso Y se van a dar cuenta Porque nosotros vemos al espejo diario Y nos vemos igual Muchas veces ni siquiera sentimos que estamos cambiando Llevamos semanas en un plan de ejercicio En un plan de alimentación Y lo que quieran Y nunca vemos nada Claro que sí Pero lo que pasa es que te ves diario Entonces por eso yo te recomiendo Que te tomes medidas O que te tomes fotos o videos Porque eso es como vas a poder medir tu progreso realmente Punto número 2 De acuerdo al punto número 1 El cardio no es equivalente a bajar de peso O a bajar de pérdida de grasa O que más cardio y menos pesas O más pesas No, no es aquí Aquí como vas a bajar tu porcentaje de grasa Va a ser O tu porcentaje de grasa Va a ser con un déficit calórico ¿Qué es un déficit calórico? Un déficit calórico es básicamente Comer menos calorías De las que tu cuerpo necesita Ojo aquí Lo que tú necesitas Es llevar este tipo de alimentación Con un especialista Con un nutriólogo Yo aclaro que no soy ningún profesional En cuanto a nutrición Soy personal trainer Pero de alimentación Ahí sí Yo no se los manejo Igual les voy a dejar en la cajita de descripción La nutrióloga que trabaja conmigo Para que lo vayan a checar Igual les puede funcionar muchísimo Y es muy muy buena Y es quien me ha tratado toda la vida Pero realmente Pérdida de grasa corporal Necesitan un déficit calórico Al igual que para aumentar musculo Lo único que necesitan es Comer más calorías De las que su cuerpo necesita Que esto es igual A un aumento de masa muscular O es un superávit calórico Que son dos puntos Ahora existe también Uno que es para mantener Que sería mantenimiento Tus calorías de mantenimiento Que igual Sería comer las mismas calorías Que tu cuerpo gasta al día Pero esto es lo que va a definir Realmente en qué proceso estás Obviamente el entrenamiento También va a depender De qué es lo que quieres ¿No? De qué quieres Y definir un poco más de resistencia Ojo aquí No quiere decir que el cardio El cardio es complementario Lo que realmente te va a ayudar A definir Marcar Lo que quieran Porque ojo También tonificar Está mal empleado No existe Es entrenamiento de fuerza Un entrenamiento de pesas No quiere decir Que te cargues 200 kilogramos Claro que no Pero el ejercicio Un entrenamiento de fuerza Donde involucres ejercicios Multiarticulares Sentadillas Push-ups Todo ese tipo de ejercicios Te van a ayudar muchísimo Para no perder tanta masa muscular Cuando estás Ya sea en un déficit calórico O para poder aumentar Masa muscular Que aquí iría Un entrenamiento de hipertrofia Pero si quieren saber Un poco más Sobre un entrenamiento de hipertrofia Déjenmelo saber En los comentarios Pero igual Un entrenamiento de hipertrofia Para poder realmente Estimular los músculos Volvemos a lo mismo Es un entrenamiento de fuerza Para poder aumentar Masa muscular Entonces quiten De su vida El cardio El cardio No los va a hacer Perder más grasa No que suden Es perder más grasa No nada de eso Ahora Tercer punto Cargar pesas No te va a hacer Hombre Cargar pesas Lo único que te va a hacer Va a ser más fuerte Muchas veces Nosotras las mujeres Tenemos miedo Es que wey Se ponen súper rosas Súper ponchadas O lo que ustedes quieran Y claro que no Ustedes me ven aquí O sea Si estoy fuerte Y lo que quieran Pero no me voy a poner Como un hombre ¿Por qué? Porque los hombres Producen un nivel De hormonas Testosterona Que es lo que les ayuda A realmente Poder aumentar Más masa muscular De manera Pues más grande Más amplia A comparación De nosotras las mujeres Que nos cuesta más trabajo Subir de masa muscular A menos de que tú Te metas hormonas Te vas a poner así Si no Ni siquiera que te pase Por aquí por la cabeza Carga lo que quieras Súperate Rétate Te sientas fuerte Ese es el objetivo Siguiente punto El estar en un plan alimenticio No significa Comer mal O comer súper feo O que no te guste O una dieta súper restrictiva Para nada Ya lo vieron en el anterior video Realmente es comer delicioso Es comer rico Es comer una vida saludable De acuerdo a tus objetivos No necesitas matarte Haciendo dietas restrictivas Porque lo único que va a pasar Es que lo vas a dejar No vas a poder seguir Porque estás restringiendo A tu cuerpo Y a tu cuerpo No le gusta eso Lo tienes que tratar bien Lo tienes que tratar Como él solo merece Tranquilo Decente Que si te antojó esto Lo puedes hacer Versión saludable O sea Comer saludable O comer una dieta No significa comer Pollo ensalada Lo que quieran Eso no existe O sea Si te están Dando una dieta así Corre por favor Porque no tiene que ser así Ahora Siguiente punto Entrenar el mismo grupo muscular diario ¿Ok? ¿Qué es grupo muscular? Grupo muscular Es el conjunto De los músculos Que se encuentran En una sección Por ejemplo Hombros Espalda Glúteos Semorales Cuadrice Pantorrilla Pecho Todos esos son grupos musculares Ahora ¿Por qué no se tienen que trabajar diario? Porque lo único que estás haciendo Es al igual que tú Necesitas dormir Para poder descansar Ellos también necesitan descansar Por eso Tienes que tener un lapso De 24 a 48 horas Entre cada grupo muscular Que trabajes Es decir Que si tú quieres Aumentar glúteos Por más que entrenes glúteos Todos los días No vas a poder aumentarlo Porque lo único que estás haciendo Es fatigarlo No lo vas a lograr crecer Porque no le estás dando el tiempo suficiente Para que se recupere ¿Me explico? Entonces por ejemplo Quieren trabajar glúteos 3 veces a la semana Lunes, miércoles, viernes Estarían dándole el descanso completo Pero realmente Tampoco sería ideal Trabajar glúteos 3 veces a la semana Porque donde trabajas Los demás músculos ¿Me explico? Lo tienes que mezclar Igual si quieren saber Déjenme en los comentarios Pero eso es un mito Igual que abs Abs, por favor Abs está súper mal Es un mito No puedes trabajar abdomen Todos los días Porque abdomen Es igual como cualquier grupo muscular Como si estuvieras trabajando bíceps Como si estuvieras trabajando hombro Es como cualquier grupo muscular Que necesita su descanso Con 2, 3 veces a la semana Que hagas abdomen Es más que suficiente No porque sea un grupo más chiquito Se recupera más rápido O porque sea Whatever No Es un grupo muscular Y se tiene que respetar como tal Otro punto muy importante Es que muchas veces Me he encontrado Que me dicen No, es que yo necesito entrenar 3 horas 4 horas 5 horas O sea Innecesario Porque es cuando los músculos crecen Los músculos crecen Cuando tú estás durmiendo Cuando les estás dando el descanso Cuando están trabajando Cuando tú estás entrenando Solamente están recibiendo un estímulo Cosa que para poder recuperarse Y crecer Y que las fibras musculares aumenten Necesitas darle su descanso Entonces no crecen cuando entrenas Crecen cuando duermes Por eso es súper importante Que duermas 7 horas mínimo 8 horas Para poder realmente Tener un descanso óptimo Y que tus músculos crezcan Y descansen Y que se recuperen obviamente Hablando de lo del sueño No es lo mismo Dices Ay, si yo duermo mis 8 horas Sí, güey Pero si duermes a la 1 de la mañana Y te despiertas a las 9 de la mañana Eso no te va a ayudar Porque no estás cumpliendo Un ciclo de sueño Podrías dormirte a las 10 máximo Y ahí sí estarías cumpliendo Tus 8 horas Si te cumples tus 8 horas Y duermes a la 1 Eso no te va a servir de nada Es como si no durmieras Las horas que necesitas Porque tu cuerpo pasa Por diferentes procesos A lo largo de esas horas Tú te duermes a las 2 de la mañana Y o entrenas a las 2 de la mañana Eso no te va a servir de nada Porque tu cuerpo no está descansando Ni está teniendo un ciclo completo Ahora, ojo aquí niñas Porque, y hombres también Aplica para ustedes Se entrena tren inferior Y se entrena tren superior O sea, superior Me refiero a todo lo de brazos O pecho, espalda Todo, niñas Se entrena todo el cuerpo completo No dejen de entrenar sus brazos Eso Ay no, no lo entreno Porque es que me voy a poner como hombre Ya vieron que no Que eso es mito Entrenen todo el cuerpo Al igual que los hombres Que no entrenan piernas Pero en serio Se tienen que entrenar Todos los grupos musculares por igual Obviamente ya después de un cierto tiempo Puedes enfocarte en cuáles grupos musculares Y quieres dar más enfoque Dependiendo de tus gustos Y dependiendo de tus objetivos Pero por favor Entren en cuerpo completo Alrededor de toda la semana Pueden echarse una rutina de full body Pero realmente Trabajen tren superior Trabajen tren inferior Eso es sumamente importante Los carbs No son malos Los carbs Los carbohidratos Los hidratos de carbono La pasta El pan Todo ese tipo El arroz No se los quiten Si tienes una dieta Que te quitaron todo eso A menos de que sea por alguna enfermedad Huye Porque realmente Los carbohidratos Son una fuente de energía Para tu cuerpo Una fuente para llenarse De glucógeno Y que tengas energía Alrededor del día Al igual Que los carbohidratos Son los que te van a ayudar A aumentar de masa muscular Los carbohidratos Son vida Los carbohidratos Son gains Así que no te los restrengas Es muy importante Que también Al igual que las Proteínas Y los aceites Y todos los macronutrientes Que necesitas Durante un plan alimenticio Los consumas Frutas Verduras Hidratos de carbono Que son carbs Proteínas Aceites Sanos Todo ese tipo Como aguacate Aceite de oliva Aceite de coco Son buenos Crema de maní Que eso si tiene proteína Todo eso Es bueno para tu cuerpo No te restringas comida No hay comidas tampoco Para aumentar de masa muscular O hay comidas para definir ¿No? Lo que te va a hacer Cualquiera de esas dos etapas Comer más porción O el comer menos porción Pero igual repito Todo tiene que ser Con un nutriólogo O un profesional Pero no se restringan Los carbs Nada más porque dijeron Ay no es que quiero Bajar de peso No por favor Los carbs Son su energía Algo muy importante Es más No es mejor Hacer más Entrene Hacer más horas Lo que quieran En exceso Es malo Al igual que todo En exceso Es malo Igual esto En exceso Es malo Ustedes con que entrenen Mínimo Media hora al día Máximo Dos horas al día Es más que suficiente Su cuerpo No les va a dar Para más Para hacer un entrene Más intenso Más cuando no están En un deporte Matación Básquetbol Fútbol Deporte que quieran Cuando nada más Están entrenando Porque quieren verse mejor O por su salud O por lo que quieran Realmente no necesitan O por un objetivo No necesitan entrenar Mil horas Más no es mejor ¿Ok? Otro Ay me choca este Porque Todo el tiempo Lo escucho El que Si no duele No funciona A ver Que te duelen los músculos Es porque Se llevaron un estímulo Al que tu cuerpo No estaba acostumbrado Si tu dejaste de hacer ejercicio Por un determinado tiempo Y vuelves a hacerlo Es obviamente Que tu cuerpo Se desacostumbró Entonces Lo que tiene que hacer Es volverse a acostumbrar Por eso duelen los músculos Porque están haciendo Una acción Que no estaban acostumbrados A hacer Porque recibieron Un estímulo Que no estaban acostumbrados A hacer Ahora Cuando ya llevas Un determinado tiempo Entrenando Y te duelen Al siguiente día Los músculos Es porque seguramente Se llevará un estímulo Más grande Al que se estaban Acostumbrados Es lo mismo No significa Que me duela Es porque sí funcionó O que no me duela Es porque ya no me estás funcionando Al contrario Te está funcionando Lo que está pasando Es que tu cuerpo Se está adaptando Y eso es bueno Obviamente Hay que meter La sobrecarga progresiva Que es la sobrecarga progresiva Es aumentar constantemente Semanalmente Un poco O sea Progresar en tu entrenamiento Pero igual Por esto Se puede llevar Ese tipo de dolores Pero no significa Que no duela Es porque no me está sirviendo O que duela Es porque sí sirve Muchas veces Se sobreentrenan Y dicen Ay es que si me duele Me va a servir No para nada Muchas veces Te duele muchísimo Y lo único que hiciste Fue fatigar A tu cuerpo A lo wey Cuando no te va a dar Ningún resultado Tampoco es morir Entrenar hasta morir No para nada Es entrenar Lo ideal O lo que te toca entrenar Va de la mano El sobreentrenamiento ¿Cómo saber Cuando tu cuerpo Ya está en un sobreentrenamiento O te está sobreentrenando? Esto pasa Cuando ya no se involucra Solamente el cuerpo Sino mentalmente También ya estás cansado Ya no quieres hacer ejercicio Te cansa Ya no quieres comer Te sientes súper cansado mentalmente Quieres dormir todo el día Ya no estás rindiendo En los entrenamientos Como rendías La semana pasada Todo este tipo de factores Si te están pasando Es porque estás sobreentrenando También el cuerpo No siempre puede andar En su vida Tiene que también descender Para poder recuperarse Los lineamientos Del entrenamiento No son así O sea No son en picada Hacia arriba No para nada Son ondulados ¿Por qué? Porque puede ser Que un momento Estés con muchísima energía Y al otro Estés cansadísimo Y es normal Lo que para no hacer Que haya picos Tan elevados De sobreentrenamiento Y volver a caer Y lesionarte Y volver a recuperarte Y etc Lo que tienes que hacer Es una semana de descarga La semana de descarga Te va a ayudar muchísimo Para poder recuperar A tu cuerpo Y no Ojo aquí Por una semana Que no entrenes No te va a pasar nada Y no es que no vayas A estar entrenando Simplemente Bajarla al nivel Que estás entrenando Y por último Cada cuerpo Avanza De forma Diferente Cada cuerpo Es diferente Cada persona Es distinta No se comparen Con los logros O con las metas O con los resultados Que ha tenido XY persona Porque no es lo mismo Que van a tener ustedes Su cuerpo es diferente Si una persona Se tardó Tres meses En alcanzar su objetivo Y otra un año Es porque Cada cuerpo Es diferente Simplemente Enfóquense En ustedes Enfóquense En lo que su cuerpo Necesita En lo que ustedes Necesitan Para poder alcanzar Ese objetivo No se comparen Porque muchas veces No saben Que hay detrás De cada persona O no saben La historia Detrás de cada persona ¿Ok? O muchas veces Puede ser falso Suado O son redes sociales Al final del día No se comparen Cada cuerpo Es distinto Y ustedes Sé que lo pueden lograr Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les sirvió Espero que sí Que les haya desmentido Muchísimos mitos O los haya informado De muchísimas cosas Que probablemente No sabían Repito Se los dije Muy completo Se los dije Muy general Si quieren saber Algo más específico Sobre alguno De esos puntos Que les acabo de mencionar Déjenme en los comentarios Por favor Y yo con mucho gusto Se los voy a responder O incluso hasta hacer Un video más extenso Más preciso Simplemente esto Lo digo de manera general Muchas veces Para que ustedes Estén más informados Para que vean en internet Y no digan Como de que Ahí se crean todo Para nada Entonces los amo Cuídense Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!